El objetivo es un intercambio de accionar que en cierta forma ya venimos realizando entre distintos productores de la cooperativa y la universidad, te puedo hablar de hace 30 años atrás. Hemos trabajado con las cátedras de reproducción, farmacología, nutrición, y ahora estamos también trabajando con la facultad de ingeniería con todo otro proyecto que es el proyecto de gírgolas. Y justamente estamos viendo a cada uno de los productores que están relacionados con este tipo de producciones. ¿Qué es lo que persiguen con la conformación o la ratificación de este convenio? Bueno, nosotros como cooperativistas estamos convencidos de la interacción entre lo que es la producción con la parte técnica, la parte académica, digamos que es de la parte de la universidad. Nosotros como productores, gracias a los aportes de la universidad y como, digamos, no egresado, pero sí participante de esta universidad, sabemos que es fundamental la parte técnica para el desarrollo sobre todo de productores y pequeños productores emprendedores de la región. Nuestra masa de asociados está sobre todo en lo que son productores pequeños o productores del periurbano, que es, digamos, la parte que nosotros queremos desarrollar y queremos hacer hincapié en esta etapa. ¿De qué manera se podría estar fortaleciendo este proyecto? Bueno, nosotros, digamos, dentro de los productores tenemos productores ovinos, productores caprinos, que los cuales, digamos, en el periurbano de Río Cuarto o, digamos, y región, porque tenemos productores de la parte de la sierra, de Alpacorral, Albacas, queremos desarrollar, o sea, ya lo estamos haciendo, digamos, pero queremos intercambiar con la universidad para que nos aporte más parte teórica o parte técnica, digamos, en todo lo que es el desarrollo de producciones y, sobre todo, lo que es valor agregado de nuestras producciones. Nosotros, como cooperativa, tenemos el objetivo de generar valor agregado a toda la producción. Ese es el objetivo fundamental de nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa también ha tenido, ha sido beneficiaria de la Ley Ovina Nacional, hoy dada de baja. También hemos estado trabajando con la parte de la Facultad de Economía Pecuaria, con los cuales también hemos elaborado todo un tipo de protocolo de cordero pesado, de producción ovina. Hace 8 años que venimos armando la jornada ovina de la rural de otoño, con la universidad, con el INTA, con la sociedad rural, con Federación Agraria y la cooperativa. Estamos ya intercambiando o estamos transmitiendo todo lo que nosotros hemos desarrollado en esta última etapa con los colegios secundarios agrotécnicos de la región. O sea, es todo un abanico donde hacemos hincapié en la interacción y en el tejido de redes que nos sirva a sostener toda la producción primaria, sobre todo de pequeñas producciones o producciones alternativas. Gracias por ver el video.